¡La hueona, huechito! ¡Ah! ¡Sí, po! ¡Obvio! 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 ¡No seas histérica, te dijo! ¡No, no es histérico! ¡No era la India, era aquí en Chile! ¡Te dicen que es Santiago! ¡Ay, que andáis enojona! De... Que me daba nervio comerme animales. ¡Ah! ¡Ah! Oye, qué peor, la mamá es que ahí estamos haciendo... ¡No! ¡Cómo sé tú! ¡Porque así comienza! ¡Pack for! Polla chilena de Beneficencia está cumpliendo 90 años, aprendiendo que tanto la suerte como la beneficencia se manifiestan de muchas formas siendo testigos de que ambas cambian la vida. Esto a través de todos los ganadores y ganadoras que llegan a cobrar sus premios con gran alegría y esperanza por una vida mejor y también a las instituciones de Beneficencia que reciben los aportes de polla chilena. Por eso, en este aniversario, el mayor deseo es seguir contribuyendo con la suerte y la beneficencia por muchos años más. Ya, oye, esta noche vas a ver un programa muy, pero muy entretenido porque tenemos imágenes del cumpleaños de Jordi en Miami. ¿Digamos una cosita antes? Perdón, se me fue. ¿Dediquemosle este programa a la Pati Maldonado? ¡Oh! Se intoxicó. Se intoxicó. Se intoxicó. Gastroenteritis. Y se inchó. Comió costillar. Ah, claro. De chancho. De chancho con Coca-Cola con hielo. ¡Ah! Está pésimo. Hoy día en la mañana llegaba a llorar de su irresponsabilidad y de lo mal que se sentía. ¿Y suspendió Argentina? Sí, está suspendido. Está suspendido Argentina. Y todo su staff de 12 o 15 personas están en Buenos Aires. Bueno, te mandamos un abrazo, Pati. Pasaje, hotel, todo. Te mandamos un beso, ánimo. Abracito. Que te recuperes pronto. Aquí te estamos esperando. Sí. Oye, hablando de Buenos Aires, tú sabes que los premios Martín Fierro nacen en... Bueno, yo voy a tratar de... Espérate, ya. Ah, perdón. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible porque este es el día de la Patricia y yo la estoy reemplazando. Pero tú lo haces bien. Te mando un beso. Lo haces muy bien. Lo haces bien. Sí. Correcto. Quería decir solamente que los premios... No me gusta sentar una mayoría de cosas a mí. Los premios Martín Fierro nacen en Argentina. Ya. De hecho, se lo ganó el... Pero el Martín Fierro Miami. Ya. Porque estos premios crecieron y se fueron a Miami. Y hoy día son... Cubren la mayoría de los medios de comunicación de Latinoamérica. Incluso Cristian de la Fuente se lo llevó el año pasado en una categoría. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Te acordás? Exacto. Y bueno, creo que uno de los segmentos los anima a Benjamín Vicuña. ¿Pero quién vota? ¿Quién vota? Vota... ¿Hay un jurado? Hay un jurado. Y esto es... Las nominaciones son a nivel latinoamericano. O sea, ojo. Estás nominada tú mejor animadora. Tal cual como talk show. Pero también hay otros programas chilenos que están nominados. ¿Y con quién compito yo, por ejemplo? No. Ahí está, mira. Claudia Melgarejo. Claudia Melgarejo de América. Paraguay. Raquel Alcantoña TV de Más Chile. Carmen Barbieri, Canal 13 Argentina. Conocidísima. Carmen Barbieri, sí. Amalia Yuyito González. Y Carla Constant. Y Carla Constant, Canal 13. Mira. Mira que bien. Yo creo que aquí, perdón. Van subiendo gente de distintos países. Esto es un poco como el... ¿Cómo se llama lo que hace la cuarta? El... El copyweb. El copyweb. Gracias, Pablo. Yo creo que aquí también tiene que ver con trayectoria. Porque la Carmen Barbieri... Sí. Tiene una carrera larguísima, igual que tú. A mi señora Barbieri no la conozco nada. Pero, muy a título personal, creo que aquí están premiando que tú lleves 50 años dos medios. Exacto, sí. Pero en Argentina, ¿quién me conoce? Y si nos está mandando a Argentina, porque si alguien te cuenta que es en Miami. La gracia es América Latina. La gracia es ir integrando los medios de comunicación de la mayoría de los países. Lo cual lo encuentro choro, porque esto tú lo veis en Estados Unidos, Raquel. Y premia en gente de distintos países. Ah, mira, qué bien. Pero en el mundo anglosajón. ¿Y quién se gana uno si gana...? Te ganáis un Martín Fierro, co. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cómo te venían con un Martín Fierro? Con un fierrazo. Créanme que ya no lo necesito. ¡Ah! ¡Ándale, mañana! ¡Muy bien! ¡Escúchame! ¿Cómo te queda el ojo? Si te digo, te tenés que ir a grabar una temporada de Miami en un programa de conversación. ¡Ah, feliz! Que puede ser esto mismo. ¡No, feliz! ¡Un sucedáneo de esto! ¡Feliz! ¡Me voy! ¿Ya viste? ¡Feliz! Entonces, ¿cómo no hacer una difusión o una campaña adecuada por toda Latinoamérica? Porque tú me vas a perdonar, pero te puede llegar a morir la cantidad de gente en Miami Beach, que ve el programa, que los veo a ustedes, que les encanta y que les encanta. Y mira, un par de viejas de la edad nuestra. Lo que más me dijeron, me encanta cómo estaba Raquel ahora porque una mujer está mucho más liberada. Como que te tapizaron a piropo. Mira, qué bien. Un beso a todos. Ojalá voten por mí. Pero de todas maneras, yo creo que estaría... Oye, qué rico. Bueno, y si gana, Carla también. Cualquiera de las dos, que sea chilena, da lo mismo. Nosotros tenemos la opción de ir allá, a la premiación. Sí, y la premiación... Pero con todos los problemas que hay, yo creo que es muy difícil. Pero vamos, pues... ¿Cuándo es la premiación? Habría que partirte en cuatro tipos para que pudiera estar en... O sea, perdón, en dos. Dividirte. Dividirte. O sea, dividirte. Dividirte. Tienes razón. Habría que dividirte en cuatro para que estés en Tailandia, en Miami, en esto. Muy difícil. Me gusta igual. Súper Regia, lo puse en el WhatsApp del equipo. Súper Regia que te gané el Martín Fierro y estés en Tailandia trabajando. Sí, voy a trabajar. Voy a trabajar con Mauro Caro, nuestro director. Sí, sí. Nos vamos el 21 con Masai Travel. Fantástico. Yo voy a estar en Miami, así que si querís voy a recoger el premio. Ah, feliz. Feliz, Gordo, feliz. No, yo me voy porque mi señora me invitó porque celebramos... Luego, ¿cuándo vas a pagar tú? Celebramos mi cumpleaños. O sea, es que me invitó, digamos, es una autoinvitación con ella. Ya. Me invitó ella pero pago yo, aunque no lo crea. Ya. Así que me voy a celebrar. ¿Qué importa quién paga? Sí, me queda lo mismo. Me voy a celebrar mi cumpleaños con ella y mi mejor amigo allá. Así que voy a estar... El que tiene yate. Sí, voy a navegar. Voy a navegar. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 26 de noviembre, pero lo celebro todo ese fin de semana. 26 de noviembre. Así que bien, voy a estar ahí en Miami. Préstame el pato. El pato con que está en la piscina. ¿Qué pato? No es un pato, es un flamenco. Cuéntanos de tu cumpleaños. Idiota. Y rosado. El pato rosado. Los flamencos son rosados, pues. Ah, pero su cuestión la vendían acá, pues. Préstamelo, yo no lo tengo. Ay, ese yo se lo creo. Ahí está, mira el flamenco de Jordi. Claro. Te vi linda. Exacto, el día de ir a la piscina, te vi embalado. Es que no, te digo algo, ni salimos de la piscina, si en la piscina estaba todo pasando. Qué río. Todo pasaba en la piscina. Anoche subí un reel donde explico un poco más explicar. Eso que dije en South Beach, perdón. Eso en pleno Collins, con Collins a la altura del 1500. Dime una cosa, perdona la pregunta, pero es para gay solteros o... A ver, los lugares gay friendly o gay son para homosexuales, pero también son para heterosexuales. Ah, ya, ya, ya. O sea, en el hotel había... Ah, ya, ya. En el hotel había gente... Sí, veo varios héteros ahí. Ah, pero... No, lo que pasa es que ese es mi amigo, ese es mi amigo con un brasilero que pincharon. Y estoy dando romance todos los días. Pero son puros amigos míos. Puros amigos tuyos. ¿Y esos amigos son chilenos o son de allá? Algunos son chilenos y otros no. Ya, pero dime una cosa, tú y tú... Ah, espérate. Y mientras tus amigos se estaban ahí dando un calugazo, tú haciendo girar el cine, no hiciste nada. Míralo ahí. Mira. Ese ocho amigo, porque ese ocho mono. Ese es un unicornio. El unicornio. Ah, el unicornio. Podrían poner un unicornio azul, por favor, del señor Rodríguez. Pero dime la verdad, ¿no viste nunca el unicornio en todo el fin de semana? ¿No saliste del hotel? Eh, no, sí salí harto, sí salí. ¿Dónde carreteaste? Pero no, pero no hice revisión técnica. A lo que tú me estás preguntando, no, no tuve... Pero dime una cosa, ¿dónde se inflaba el unicornio? Espérate, ya. No me hagas responderte como tú sabes que te respondo porque después la audiencia se enoja. Pablo Galleguillo. Porque somos ordinarios. Pablo Galleguillo, no me hagas responder cochinar. Esos dos, ¿quiénes son? Porque después nuestros públicos son. Ese es Andrés con Tiago, que es un... ¡Ah, Tiago! Se conocieron en el lobby del hotel, pinchado dentro de un romance fugaz de los cinco días que tú... Ajá. Que se enamoraron al tiro. Pero perdíame... No, y te morís lo que es Tiago, ¿querís verlo? Es que ya lo conozco. No, pero querís verlo de verdad. Ah, ¿se van solo o van en pareja esa cosa? No sabéis nada. No. El llegar y agarrar. El marimonio es hétero. Bueno, o sea, había gente, había... Bueno, esto es como... ¿Y tú no andabas en plan...? No, yo no andaba en plan... No sé, amigo en su casa, pero yo no he visto ni una familia todavía en el hotel. ¡Ja, ja, ja, ja! Un hotel familiar. O sea, yo podría ir con mis niños. Este es Tiago, el pinche de mi amigo, mira. Yo podría ir con mis niños. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ah! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Mira, Tiago! ¡Estupendo! ¿Qué haces? Pero acércalo, acércalo. Este es audiovisual, hace contenido digital. Bueno, mi amigo fue el más favorecido porque mira lo que consiguió. Oye, pero qué... Espérate, qué suerte puede pinchar en el lobby del hotel. ¿Y en la recepción? ¡No! ¡En el lobby! Porque lo que pasa es que en Halloween, en Estados Unidos queda el Escoa, y yo... Justo lo tocó Halloween, si me cumple años dos días después de Halloween. ¿Y qué tiene que ver Halloween con esta cuestión? Que el dulce trae. No, que llegaba muy más encima... A ver, estoy tomando eso y si estas son cosas... Yo digo... Yo no quiero mencionar a Dios, pero... Hay un ángel de la guarda que yo tengo que es gigante. El día que estoy tomando desayuno, el día que llegué... Pues llegué... En las ayunas de Ruiz a las 6 de la mañana... Llego al hotel... A tomar desayuno... Rico y todo. Y de repente... Jordi... Me encuentro con el marido de un súper amigo mío. Ya. ¡Hueón! ¿Qué hacía acá? ¡Hueón! 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 ¡Loco! Ustedes se tratan de mujeres entre ustedes, ¿ah? Se ponen... Te dicen Jorda, Bora... No, no, no. ¿Yorda? ¿Cómo le decís Jorda? No, bebé, siempre yo... No, no me dicen Jorda, me dicen la Jordi. Le dicen Mónica, cuando a todos le dicen Juana... Rosa... Se ponen como nombre... La Jordi, ¿eh? La Jordi, ¿eh? La Jordi, ya. Sí, pero... Pero históricamente los colonos... ¿Qué te están rascando? No me decís que tienes Pónica. Que primero... Es que... ¿Usaste rebelente? Porque en algún momento me empiezan a salir estas cuestiones... Y yo dije, Juan, me agarré la viruela... No, no, porque tenés que usar... Me paniqué. ¡No! Me paniqué y yo dije, a ver... ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un sexo sin protección? ¿Qué te rías tú de mí? Jordi, Jordi... Y si me puedes... Tenés que usar rebelente, eso es todo. No, es que... A eso quería llegar. En Miami tiene esa maravilla, y ustedes que lo conocen, que de repente está el sol, está todo pachado, el sol exquisito y tal, y de repente lluvia torrencial, aguacero, que dura dos minutos. Sí, a mí me pasó también. Ya. Y el hotel tiene unos jardines, ¿eh? Tiene un paisajismo bien lindo. Y viene la humedad terrible y vienen los bichos. Y vienen los bichos y me picaron. A mí también. Y me picaron acá arriba. Y me picaron acá, mira. Y no se rasca. Y no se rasca. Terrible, terrible. Qué onda, qué me comí, que me dio la hérola del mono. No, terrible. Pero bueno, no me dio. Habían unas iguanas, te lo juro, de este porte pasaron, yo les daba maní, les daba de todo. Menos mal. Pero lo único que falta que... Pero si hay lagartija... De qué porte... ¡Déjate de rascar! ¡Ay, que me pican la...! Esa te ha... No sé. Vi dos iguanas de este porte, más o menos. No, vi una lagartija preciosa en la piscina así. Pero es que hay muchas especies... Sí, y andas caminando ahí, ¿no? ¡Caminas por los pasillos! Sí, y andas en la cola. Lo único que falta es que hay una iguana... Igual le parecen los carros a una estúpida. ¿Por qué? Le cortó la cola. Era bien buena moza. Pero como que... ¡Ay, ay! Se puso a retirar por la lagartija. Una lagartija de este porte preciosa de partida. Bueno, hay gente que le tiene pánico a la lagartija. Bueno, pero que no la... Que no la empieza a corretear y a pegarle, por lo menos. No la marchó. No, pero le iba a pegarle un zapatazo. Le dije, no, eso no se hace. Muy bien. Por supuesto que no. Soy una lagartija. Sí. No seas histérica, te dijo. No, no es histérico. A mí, al animal, no... No me lo toca nadie. Están los jefes acá, ¿no? Sí, sí. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. ¿Pero qué? Porque hay una situación que vivimos con el jefe en un lugar que no podemos nombrar. La India. No, no fue en la India. Fue aquí en Chile. Ah, pero el otro jefe, el... No, el... Nuestro director. Ah, Mauro. Estábamos en una situación que no... No decir, Mauro, ¿dónde fue? No te preocupes. El toro. En una situación... Estábamos en una situación... Estábamos... Estábamos por una chupada. Hemos tomado mucha piscola. ¿Ya? ¿Piscolero? Yo soy piscolero. Pero Mauro toma piscola. Mauro toma whisky. Y de repente... No, pero... Mauro toma whisky, pero yo tomo piscola. Toma piscola. ¿Y en la India había piscola? No era la India. Era aquí en Chile. Te dicen que es Santiago. Ay, que andáis enojona. Y de repente bajó un ratón. Llegó un ratón. Y todo el mundo se abanicó con el ratón. ¿Qué ordinarías de local? ¿Cómo bajó un ratón? ¿A qué local? ¿A qué local fueron? No se puede decir qué local era, porque era un local donde todos hemos estado. ¿Y salió un ratón? Y el ratón. Y todos salieron arrancando de espadurío. Y yo le tiré maní al ratón, porque el ratón estaba muerto de hambre. Y todos después me retan, porque yo estaba alimentando al ratón. Pero, weón, yo... Si viene un ratón muerto de hambre, o cualquier animal muerto de hambre, yo lo primero que hago es darle comida. ¿Y pagaron la cuenta? No, yo hago un escándalo, yo me voy. No, que no se puede hacer... O sea, si viene una... No, después te voy a decir dónde era, pero no se puede hacer escándalo. Escúchame, ¿pero qué? Si viene una araña caminando, ¿le hay comida a la araña? No, evito que alguien la aplaste, sí. Es de todo lo que tenga movimiento, se lo cuidan. No, no, este animalista, en serio. Todo lo que sea del mundo animal, para mí, metes el mismo respeto que una persona. Igual. Y mira, y... No, lo respeto, Héctor. Muchas veces más respeto... Mira, más imágenes. Mira, aquí está el hotel familiar, amigo en su casa. ¿Quiénes son ellos? No, eso fue después del limonchelo, porque fuimos a comer al limonchelo, te morí. Ah, tremendo limonchelo. ¿Ese anda de rosado con lila o... Ah, no, es la luz. Ahí estáis tú. Ahí estáis tú. Ahí está. Juan, Pedro, Andrés... Ah, eso fue en Palace. Fuimos con el tío de mi amigo Andrés a Palace a tomar desayuno, ¿no? Ya. Y en Palace, tú sabes que es el show drag más importante de toda Latinoamérica. Y él, amoroso y todo, me sacó la camisa. Ah, mira. Tremendo, ah. Fue muy divertido. Fue muy chistoso. Espérate. Por supuesto que me pidió permiso antes. Todo eso que me está hablando, me está diciendo, voy a... ¿Él es él o ella? Perdóname. Él es un drag. Un drag, ya. Sí. Ah, ándate, cabrín. Menos mal que estás ahí en forma. Si hubieras tenido unos rollos, te me muero vergüenza. Tú en puertas, que estoy en puertas con un embarazo. Oye, el drag... Ah, ¿quién tomó la camisa? Estoy a punto de recurrir al aborto tres causales. ¿Quién tomó la camisa? El drag se tiene que haber vuelto loco contigo, ¿eh? Ahí estamos con Ramón y Andrés el día de Halloween. ¿Ya? Eso fue en Fort Lauderdale. Qué entretenido Halloween de usted, güey. No, pero fue un Halloween gringo. A ver, un momento. Paren las presas. Pero qué entretenido. El día que me encuentro con el marido de mi amigo, llega mi amigo, el marido que me encontré y me dice, bueno, la movilla no es hoy día en South Beach, es en Fort Lauderdale. Que es en Wilson Manor, en la avenida principal. Y es que se fueron. Que es donde está todo el mundo disfrazándose y ahí era el famoso... ¿No viste a ninguno de los chilenos que viven en Miami en esta fiesta? Me encontré con Felipe Biel en un restaurante francés exquisito. ¿Te encontraste con él? Ay, que estaba hermoso ese hombre. Está con pelo largo. Ahí el tenido. Sí, es que lo vi con yo, que fue un encanto, me saludó muy amoroso, pero estaba hermoso. Felipe Biel desde como nuestra edad, ¿no? Sí, se cuida muy bien, está bien. Se cuida, y déjame decirte que se cuida harto, tiene una fama, que vieras tú. No. Sí. ¿En serio? Sí, a mí me han dicho un par por eso. A mí eso no me interesa. No puedo creer. No te va a interesar la otra vez decir que no... Cállate. Ya, pero Felipe está casado todavía. Sí. Con la Paula Caballero. Yo, yo... Bueno, ya, pero sigue contándonos tu confianza. Ay, que asqueroso. Mujeres me han contado que... Se secó la transpiración y después te pusiste... No, pero hizo como qué. No, no lo hizo. Ay, no. Ya que lo siga. Ahí está con Ramón y André. Ramón, otro amigo, otro amigo que me encontré con él por casualidad. Y ellos saben que tú lo estás mostrando en la televisión porque a lo mejor la familia no saben que son gay. Sí, porque si no estamos haciendo nada más, ¿cómo no van a saber que son cosas y son mamas homosexuales que yo? ¿Pero cuántos años tienes? ¿Son como de tu edad? Son todos adultos, todos grandes, ya. Ya, no sé. A lo mejor la mamá no sabe. Pero raro con alguien. Yo no me junto con gente que está en el closet por principio. Oye. A lo mejor la mamá no sabe. No. A lo mejor la mamá no sabe. ¿Cómo no vas a saber, weona? A lo mejor la mamá no sabe. Hoy en día. Tienes como 54 años. Claro. Las mamás no saben. Las mamás no saben, weón. Obvio que las mamás son las primeras de saber. Si tú tuvieras un hijo, si uno de tus hijos fuera lesbiana o un golaj, tú salías en la primera vez. Sí, la mamá siempre sabe. Obvio. La mamá siempre sabe. Obvio. Las mamás siempre son las primeras de saber. Y yo por principio no me junto con quien tengo. ¿Sabes que más 30 segundos regresamos? Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una noche, un ARBnB. Mejor un ARBnB. Mejor más espacio. ¡Ay, ya no me jubes! No, yo tengo que comentarle. Tenía un vaso de agua y quería bebida, entonces yo voy a echar de esta plástica el agua y la planta es artificial. Es de plástico, weón. Lo único que falta es que le tiréis a las plantas que están allá en la pantalla. Se está inundando la planta, esas plantas son artificiales. Son artificiales. Le voy a echar a vuelta la planta. Yo pensé que le tirara esas de ahí. Ya, perdón. Bueno, sigamos. Oye, que estaban buenas las fotos, sigamos viendo las fotos, estaban entretenidos. A Halloween en Forno. Y mi amigo Ramón, que tampoco estaba planificado que fuera, se encontró en la playa con mi amigo, su marido. Y mi amigo le dice, weón, está yo ordeno de la que chari, que chari, que chari, re hueona. Y de ahí le escribió a Ramón, le digo, Andrés viene aterrizando desde Panamá. Ya. Mi amigo Andrés con el que me iba a juntar inicialmente a pasar muchos años. Terminamos siendo un regimiento de fleto. Más de los que fueron a Perú. Éramos más o menos los mismos, éramos como 12, sí, y todo. Porque después en la tarde estoy tomando sol en la piscina del hotel. Y me encuentro con otro más, que también conozco de otro amigo. Y que él andaba a sus amigos y yo no los conocía. Entonces terminamos íntimos, terminamos yendo a comer el limonchelo. Muy bueno, limonchelo. Después los shots de fireball. Dime una cosa, espérate, háblame de la fiesta. Oye, pero vamos a seguir con la fiesta, pero antes un pequeño consejo. Estamos con Daniela González de Antena 3, directo. Gente que responde, Raquel. De todas maneras, José Blatánico. ¿Cómo estás solita? Muy bien. Hoy vine sola porque traje un producto. Bueno, es para todos en realidad, pero yo sé que muchas de las más interesadas son las mujeres. Entonces vine acá en representación porque además se acerca el verano, ¿cierto? Ya queda poquito y les traigo un producto que está fantástico, que lo lanzamos hace poquito y además con una súper oferta. ¿Les cuento qué es? Dale, dale, dale. Miren, es esta depiladora de luz pulsada para que puedan tener una depilación y eliminar la mayor cantidad de verillitos de su cuerpo de forma permanente ustedes en su casa. Es realmente espectacular. Se llama la Bye Bye IPL y además les voy a decir al tiro que está con 20 mil pesos de descuento. Se llaman ahora al número que está apareciendo en pantalla, 223 27 18 10. Bueno, como les dije, es de luz pulsada. ¿Les parece si hago una pequeña demostración? Ya, perfecto. A ver si el estudio me puede bajar un poquito las luces. Lo tenemos que usar con esos anteojos siempre, ¿no? Sí, anteojos de protección, así que les recomiendo a ustedes que no miren directamente acá la luz. En las casas no les va a pasar nada, así que no se preocupen. Es muy fácil de ocupar. Se ponen los lentes, trae una pequeña rasuradora para que rasuren el área, ¿cierto? Y después simplemente la pasan por el cuerpo y hacen la sesión de luz. Qué buena. Oye, Dani, perdón, ¿la rasuradora hay que pasársela siempre antes de ocuparla? Se recomienda pasarla antes, sí, para que el vellito esté cortito y sea mucho más fácil de agarrar por esa luz pulsada. Sobre todo los hombres, que hay muchos hombres que se están depilando los brazos. Sí, totalmente. Además tiene distintos cabezales porque no solamente es para las zonas grandes del cuerpo, como las piernas, ¿cierto? Las axilas que nos interesan, sino también se puede usar en el rostro. Se puede usar en la línea del bikini, en el rostro, en distintas partes. Por eso tiene cabezales diferentes y tiene algo muy especial, que es un modo frío. Que esto es la diferencia quizás de otras que hay en el mercado, que para la gente más sensible que le puede llegar a doler, te enfría la piel. Dani, ¿hay que echarse una crema antes o no? Nada, absolutamente nada. Solo acudir a rasturar el área, elegir el calvezal que quieres ocupar y ocupas la vaiva. Y lo bueno también es que elimina la luz pulsada, manchas de acné, o sea, acné, manchas, en el fondo que empareja la piel y tiene estos millones de beneficios. Viene con un manual para que la sepan usar y si se fijan acá en la cajita, te muestra todos los tipos de vellos que elimina y los distintos tipos de piel. Ah, eso te iba a decir, y los espacios que se pueden ocupar. Exacto. Me refiero, no sé, pues brazos, solamente brazos, piernas. Cara, axilas, brazos, piernas, espalda, línea del vídeo. ¿Hay un máximo de edad para usar esa máquina? Para nada, cualquiera la puede utilizar. Las lolas también. Tiene distintos niveles porque ahí va a depender de tu resistencia y de cuánto tiempo lleves ocupándola, entonces, por ejemplo, tú puedes partir en el nivel más suave y ya con el tiempo ocuparla en el nivel más difícil. 20 mil pesos de descuento, ya saben, llamando al número que está en pantalla, 223 27 18 10, envío gratis, facilidad de pago, así que lo tenemos todo. Maravilloso. Lo haces estupendamente bien sola. Así es. De verdad. Es que la mujer ahí... La mujer factura, ¿no? Claro, de todas maneras. Oye, Antena 3 Directo, gente que responde. Antena 3 Directo, gente que responde. Bariplex, medicamento natural que alivia el dolor de las varices y hemorroides. Bariplex mejora la circulación sanguínea, calma el dolor y reduce la hinchazón de las venitas inflamadas en la piel. Usa Bariplex en todas las etapas de tu vida para tratar y evitar las complicaciones de la mala circulación. Siente el bienestar con Bariplex de Nob Laboratorios. Pide tu Bariplex en todas las farmacias del país y también venta web. Bariplex de Nob Laboratorios. Ya, chicos. Han notado que es media fónica, ¿no? Sí. Sí. Los hay acondicionados. Sí, total. Oye, ¿sabes que me gustó harto la mención? Ale, me regalai un par de cajas de esa cuestión que era Raquel acá. Es que estoy con varices, güey, no te morí. Ah, yo me los operé. Me salió en varices. Ay, no, yo no. Te da paellón que no sea por algo estético. No, bacán. No, no, no. Yo intento hacerme la blefaroplastía. Manuel Espíndola, espectacular. Pero estoy con varices, güey, te juro. Te salió en varices. Te juro que me salió en varices. No entendía por qué me cansaba tanto y me... ¿De este día y por qué te cansabas y tanto? Porque me canso harto estando parado. Sí, me imagino. Bueno. Oye, bueno. ¿Qué? Pasan esas cosas. No, yo me canso ni siquiera parado. Yo me canso acostado. Ya, ya, ya. Ya, no, pero sí. Estoy hablando serio. Estoy diciendo verdades. Además, yo tengo un factor genético. Mi abuela tenía unas varices horribles. La pobre lo pasaba. Yo me operé. Tenía que poner las patas para pegar. ¿Te podía operar? No me operé. ¿No te pasa? ¿Qué? ¿Ah? Es que yo no me quiero operar. De nada que no sea en la cara. Ya, ya. Ya, dice que ya... Y la celebración larga que te pegaste. No, o sea... ¿Cuántos años cumpliste? 58. Qué bien. Mira, los choros... ¿Qué regalos te hicieron? ¿Ah? ¿Quién fue la primera persona que te saludó de Chile? Tú. ¿Bien? Tú me... Y me escribiste algo súper lindo. Sí, fuiste muy linda. Es que yo soy linda. Sí, muy linda. Por el chat, pero también fui uno de los que te saludó por el... Sí, sí, porque... Por el chat ordinario. Sí, ordinario. Es que a mí, a mí la verdad... Esperate, lo que pasa es que pensé escribirle, pero está ahí como en otra. Y dije, este man no me va a pescar. Yo, Larda, no, yo, 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 los mensajes personales... ¿Qué te regalaron ahí? Esto me lo regaló mi amigo Andrés, porque él trabaja en SPR Global de una marca súper importante, una joyería... Pandora, digamos. Pandora, sí. Y me regaló Loso Perezoso, que tiene un significado especial. ¿Qué significado tiene? En inglés, déjame traducirlo, las buenas cosas toman su tiempo. Ah, perfecto. ¿Ese quién es, ponte tú, ese? Él es Andrés, pues. Él es mi mejor amigo. Oye, se ven bien machitos, ¿eh? Se ven bien machitos. Pero Andrés tiene muy buena pinta. ¿Fa o el comentario? Este se ve como de vieja provinciana, mamá. No, es que es verdad, porque hay algunos que son como... Bueno, Andrés es el que tú... O sea, uno, una mujer, cualquier, se equivoca... Andrés es una bomba. Andrés es chileno. Chilenísimo. Chilenísimo. Él es mi amigo que vive en Panamá, que se fue a ir a Panamá, que sus papás son panameños. No, 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 es que estoy impactado porque... Tienen medio forro. Es que hay gay y gay. El gay se ven como hétero. ¿Estás ahí? No, y espérate, esas tomas se las hiciste tú como en cámara lenta. Yo, por supuesto. No, 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 eso no es cámara lenta. Eso es mi teléfono que saca... ¿Tu teléfono hace ese efecto? Que tiene un sistema para hacer la foto un poquito... Más apretado tu teléfono, nos rompiste todo. Se mantiene bien Andrés, ¿eh? No, iPhone, nunca lo... Andrés es estupendo. Bueno, Andrés es el amigo... ¿Andrés tiene 42? Sí, pues hay que... Andrés es el que se comió al brasileño en el Loria de la Torre y se lo llevó y tuvo un romance todo. Ese monumento de hombre encontró a este otro monumento de hombre que le corté. Oye, qué peor, mamá, y ahí estamos haciendo... No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? No, ¿cómo se te ocurre? Cada vez a nuestros amigos van a pensar eso. Este fue el romance de Andrés en... ¿Lo pueden enfocar? De Andrés en... Ya lo verán pronto, ¿qué es el de Chile? Oye... ¿Qué me decís, Marilú? Sí, Andrés, me da risa porque él está en Panamá, pero probablemente le van a comentar este programa. Sí, demás. Y tu papá nos ve, de hecho, su papá muere por ti. Ah, saludo. Ah, ¿y el papá es como Andrés? Como... Es buen mozo el hombre. Y la mamá de Andrés es súper culta, es como que escribe libros... Igual que yo, yo leo demasiado. Ah, pero escribe libros, oye. Están casadísimos, olvídate, olvídate donde viven. Viven como a una cuadra, a una cuadra, a una hora de Ciudad Panamá, hacia Colón, en una... Ellos le dicen finca, pero es como una especie como de parcela, que es la selva. Qué linda. Es la selva. ¿Dónde lo pasaste mejor, en Miami o en Perú? Con la fiesta. La verdad. Es que fueron distintas cosas. No importa. En una balanza, Perú o Miami. En Perú nos portamos pésimo. Pésimo. Yo en Miami me porté regio. O sea, lo pasaste mejor en Perú. En Miami... Es que no, son distintas experiencias. En Miami lo más hardcore que hice fue irnos al limonchelo con los chiquillos a comer la noche en dos. Como va a esperar mi cumpleaños. Y nos hartamos de tomar el swagliato y terminé... Doblado. O sea, de hecho, después del swagliato empecé con el skinny bitch y dije ya... Menos mal que tiene el skinny bitch. Menos mal que no demandaste a nadie después. Si no te acordabais de nada. No. Oye, sí, porque hoy día uno no sabe. Está de moda la cosa ahora. La frase de la pancha es lo más inteligente de... Oye, se viralizó la frase de la pancha. ...de un tiempo. Es lo mejor, le dije, es lo mejor que has dicho por lo menos en seis meses. No, muy bien, y la gente me lo llama con ella. Bueno, el skinny bitch, ¿qué me está preguntando? ¿Qué tiene el skinny bitch? Es vodka, soda y un chorrito de limón. ¿Así, ah? Vodka, soda y un chorrito de limón. Vodka, soda y un chorrito de limón. ¿Y qué es lo que le da dulce el chorrito de limón nomás? El chipo. No te ponen nada dulce, nada, ¿eh? Bueno, puede ser un vodka con sabor. A mí me gusta con sabor. Ah, tiene sabor aquí a pera. Es de la marca rusa. Sí, sí. Y para mi gusto es mejor. Y el... Y el svagliato, ¿qué es el svagliato? Yo me lo puedo tomar como... ¿Qué tal el svagliato? El svagliato es... ¿Han tomado Negroni? Sí. Ya, el Negroni... Campari... ¿A todo esto es permitido? No, supuestamente le mostramos tanto alcohol. ¿Se puede? Sí, después de las diez de la noche. El Negroni históricamente se ha hecho con gin, vermouth y campari. Yo soy rayado con el campari. Me encanta el campari. Me fascina el campari. Me fascina, me podría tomar el campari así como agua. Yo solamente lo tomo en Venecia, el campari. Ah, regia. Perdona. Super regia. Yo acá en el puente me apuche con el caco. Y los italianos, como siempre le dan la vuelta a tuerca a todo, por algo son tan ingeniosos, hacen el mismo Negroni, pero en vez de gin, le ponen champaña o proselgo. Ah, mira. Y eso se llama spagliato. Spagliato en italiano significa falso o alterado. Ah, le ponen... ¿Sabes qué buena idea es hacer un spagliato? Es que sí, entonces... Espumante, campari y vermouth. Y vermouth, claro. Mira qué buena. Y Martini, claro. Bacán. Bueno, sé que lo voy a hacer porque había en carta el Negroni. Terminé tan, tan, tan arregla, pero tan feliz, que después dijiste... Pero estaba inconsciente, estaba... O apagaste el tele. No, 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 yo no apago tele. Yo no apago tele ni me da pálida. Oye... Ah, qué atrofa. No, no, no. El Negroni es súper curador, Jordi. El Negroni es curador. El Negroni es curador. Sí, pero yo creo que todos nos conocemos, todos nos conocemos. Todos sabemos hasta dónde. Y el clima de Miami es muy parecido al de Rio de Janeiro. Tú te podés tomar seis y no pasa nada. Sí, no, sí, es verdad. Es verdad. No te curáis. ¿Y alguien te cuidaba? Porque tú te llevaron para el tele. Estaban mis amigos. ¿Quién lo ibas a... ¿Quién me van a cuidar a mí si yo me cuido solo? Olvídate. Además que te juro, te juro por mis cinco animales, andaba en otra frecuencia, andaba para... ¿Porque está ahí enamorado? No, ando bien atendido. Está bien atendido. Está bien atendido. ¿Cuál es la diferencia? Que uno cuando está enamorado... No me contestes 30 segundos y me lo dices. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una lucha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Ya, estamos todos revisando ahí en la calle. Que te escriban a esta hora. Lo más chori... Ay, chori. Ay, chori. Que en el limonchelo... ¿Chori, vos? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de estar enamorado a estar bien atendido. Eso te permite. Yo creo que cuando uno está enamorado, tiene sentimientos que permiten proyectar una relación. Ya. Proyectar y darle forma y ponerle nombre a la relación. Ya. O sea, yo si estoy enamorado, de partida pido pololeo, pido exclusividad, pido todas las cosas que a mí me parecen que son como importantes para demostrar que ese hombre es lo más importante para mí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una persona y esa persona está enferma y yo cuido a esa persona, quiere decir que estoy creando sentimientos. Sí. Y entonces, no me contestaste bien la pregunta. Entonces, esa persona quiere decir que me está importando algo. Ah, bien. Y creo que... Y me han visto con tu... Ay, pero ¿por qué le voy a cambiar la carita? Sí. ¿Cómo cabrón chico? ¿Estás cuidando a alguien? No, no. No, dije que Jordi estaba... Di un ejemplo. Di un ejemplo. Di un ejemplo. Es que parece que usted es mucha tallita interna, yo me pierdo. No, si no, no sucede. No, oye, que sube el plan, lo que hace es que está en distintos pisos. Sí, ah, qué bueno eso. Yo creo que cuando alguien te importa... Sí. Y estás... A ver, mi forma de seducir a un hombre o de conquistar a un hombre es demostrándole que es importante, demostrándole afecto, cocinándole cosas que le gustan, tratándolo como un rey. Yo siempre les he dicho, yo... Fantástico. Cuando un amante, aunque sea pasajero, me gusta o me importa algo, le preparo desayuno, lo hago como un rey, lo hago todo, pero aquí queda. Sí. Ahora dime una cosa. ¿Y te recuerdan con cariño siempre? Es que sí, pues por algo la cosa... Eso pasa. Pero ya no hay nadie que clasifique para pedir exclusiva o habría alguien que tú dijeras... Es que directa la pregunta, José. No lo quiero poner en cariño. Es que está bien atendido, entonces digo... Es que estoy en un camino en que... Mira, bueno, lo mismo que es bueno... Es que te hago la pregunta o qué? Sí, porque... Es que hay gente que va a pasarlo bien. Después yo te voy a hacer otra. Háganme las preguntas que quedan. Hay gente que va a pasarlo bien y gente va a tener exclusividad. Tiene que ver directamente con lo que hablaba con Andrés el día que llegamos a Miami. Por primera vez en mi vida, en mis 57 años, hasta el año pasado, cuando tenía... Recién cumplió los 56, planificaba todo, siempre necesitaba tener el control, siempre quise la huevada. Y ustedes saben que yo soy súper neurótico en el tema de... Ok, quiero la planta ahí, quiero la mesa acá, quiero la hueva aquí, y mi mamá siempre, de hecho, me lo ha dicho, mis hermanos me lo dicen, bueno, eres súper estructurado. Sí, siempre fui estructurado. Y por primera vez en mi vida, y esto tiene que ver directamente con la llegada de Rocío, jurado, a mi casa. Yo como que solté y dije, bueno, Dios proveerá, la vida se encargará, y no vuelvo a planificar nunca más nada. Yo pensé que era con el encuentro con el toro en la India. Con la vaca. ¿Era toro? Era toro, tenés toda la razón. Porque ahí, tú me dijiste que te cambió el switch. Yo creo que la llegada, la encontrada con el toro en la India tuvo que ver con, con el cierre de un proceso que yo hacía rato, ya venía sintiendo de, que me daba nervio comerme animales. Ah. Ah. Me quedó la cagada. Pero pa' el que te haces. Ay, la cochina, puta la buena cochina. Fue una bronquita. Sí. Fue una bronquita. Y después del toro. Y en Miami me pasó otra cosa, y en Miami me pasó otra cosa más grave todavía que tiene que ver directamente con lo que te estáis riendo, cochina. Bueno, una pesada. ¿Cuánto tiempo estuviste sin comer animales? Fue una bronquita. No, vaca nunca más comiste. Vaca nunca más comiste. Pero en Miami, porque tú, estábamos en el hotel y llegó una mujer, espléndida, amorosa y todo con una chancha. ¿Ya? De mascota. Una perra y una chancha. ¿Hasta de los dos seres una chancha chancha? Doris, Doris, Lucy y Doris. Y Doris era la chancha. ¿Y te dejaron entrar una chanchita? Pero por supuesto, si hay gente civilizada, obvio que la gente entra con sus animales. Ah, mira, es que no cachaba eso. Y la chancha era un amor. Bueno, una chancha encantada. Una chancha ya. ¿Una chancha? No, una chancha. Una cerdita. Una chancha, te dicen. La misma cuestión, una chancha. los cerditos son chifantes. Y Doris era la más simpática que hay. Entonces, ¿qué me pasa en Miami? Desde que estoy en Miami no vuelvo a comer chancho. No me voy a comer un chancho nuevo ni cariño. Si la chancha era un amor, le di maní, le di queso así, le di lechuga, le di todo. ¿Y cómo hay otros animales que encontré que son un amor y te los comí igual? Porque es verdad, pero si es verdad, hay otros animales que tú encontré que son un amor y te los comí igual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pollo y pescado. Pollo y pescado. Pero, para que no piensen mal, digo yo. Pollo y pescado. Pero el chancho no va a comer, el jamón serrano con todo lo que me gustaba se acabó el jamón serrano. Ay, qué rico. Qué rico el jamón serrano. No voy a comer un chancho porque la chancha le di comer a mi madre. Bueno, me dejan hacer una versión y después hablamos de los animales que te comían. Ah, como Miguel Boseste. Sí. Ya están aquí los días de salud femenina en Salcobran. Encuentra los mejores productos para tu cuidado y bienestar. Aprovecha hasta, escucha bien, 30% de descuento en anticonceptivos, hormonoterapia, suplementos y más. Hasta el 5 de noviembre en Salcobran y Salcobran.cl. Salcobran, la farmacia de la Teletón. Oye, que es bueno que acá esa mención que acabas de hacer tiene una palabra clave que yo la acabo de adquirir en mi tienda fetiche de Estados Unidos que se llama Walgreens y que es un remedio que yo no sé si será legal comprarlo acá. A ver, cuenta. Ojalá que en esa farmacia que tú estabas avisando sea legal. Me encantan esas farmacias en Estados Unidos. Porque, bueno, me acabo de comprar un complejo vitamínico para potenciar la testosterona que te puedes llegar a morir. Me lo compré el segundo día. ¿Porque andaba medio fallando? ¿Ah? Andaba medio fallando. No, pero así como ustedes se hacen cargo de la menopausia, los hombres nos hacemos cargo de la andropausia y yo no creo que yo olvido me desilusione. Sí, 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 tenemos razón. Sí, pues. ¿Cuántos frascos te trajiste? ¿Cuántos frascos te trajiste? Dos. Para que le convivo. Hoy me he pesado. Escúchame, yo estoy perfecto de testosterona. No, llegó, pero si, como 15 días me voy a poner en Punta Cana. Escúchame, yo estoy vendiendo de testosterona y el problema es que trato de poner la prueba. Además que estos booster de testosterona que venden en la farmacia pública. ¿Por qué necesitáis eso? Yo estoy lleno de testosterona. Yo estoy lleno de testosterona. Yo también estoy lleno de testosterona y de otras cosas. Le dicen el Tarzán de Alonso Córdoba. El Tarzán del Golf. El rey del Golf. Escúchame, pero lo que me llamó la atención y me gusta que estoy haciendo una mención con hormonoterapia. ¿Cómo se llama la palabra? Hormonoterapia. 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 Ya, cuesta una raja porque la gente de la edad debemos hacernos cargo y ojo que la cuestión hormonal no es solamente lo sexual, que es con el ánimo, con la estabilidad emocional, con el nivel de tranquilidad o de equilibrio con el que uno enfrenta la vida y otras hormonas son la raja. Sí, pero hay que tener ojo porque yo conozco gente, tengo amigos que se han pinchado Ya, 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 los amigos. que se han pinchado testosterona, no es mi cántaro. Que se han pinchado testosterona y ¿sabes lo que le empieza a hacer? Se le empieza a ir el cuello, se empiezan a poner espinilludo. Ya, pues que eso no está controlado ni aprobado. Yo me traje un booster de óxido de zinc que es el booster de... Mira, la Julia, ¿cómo se llama esta niña regia brasilera que tuvo el accidente donde el otro se quemó? Ah, Julia Fernández, gracias Pablo. Ya, la Julia Fernández la vi por ahí en TikTok en una entrevista y dijo que se había puesto una cuestión en Brasil que todavía no ha llegado a Chile. Es que ahí es donde, mira, tengo muchas cosas buenas que decir de mi país, muchas, de partida, felicidad porque el presidente va a ser papá, que me encanta, le mando toda la buena onda del mundo. ¿A dónde salió? Sí. ¿Salió ya? El presidente, ¿ya salió ya? ¿Quién va a ser papá? Sí, va a ser papá, presidente de la República. O sea, es un rumor, yo no sé si hoy día se puede afirmar. No, yo sé que sí. Confirmado. Sí, Y le mando la mejor energía al mundo, que sea un... Sería maravilloso. Que sea feliz, que venga con la marraqueta bajo el brazo y que este periodo que le queda lo haga la baja para que el país esté estable y sin todas las... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que eso era rumor, sí. Pero era un rumor, pero yo no me atrevía... No ha salido publicado todavía. Pero no ha salido publicado. No ha salido publicado. Ya da lo mismo, da lo mismo. Hazte cargo dos del rumor ahora. Yo jodí que lo leí en alguna parte, no. Lo jodí lo sellaste. Bueno, lo mismo ya. Aquí tenemos a Jordi Vallejo. Da lo mismo. Jordi Vallejo. igual no estoy pelando a nadie, todos con la mejor onda y le mando la mejor vibra a la mamá, a su hijo, a él y todo. Si es verdad, te pegáis un acierto, pero de aquello. Yo sé que es verdad. Ya. Así que le mando todas las vibras a Guagua, al presidente y a la Polona. Ya, ya, va acá. Pero pasa mucho tema. La Camila Castel. La vocera. La vocera, la Camila Castel. Que está desaparecido últimamente. Está todo desaparecido. Está todo desaparecido. Parece que está por solo. Está la zorra con el gas que se murió. Ya, sí, sí. Es mucha fe. ¿Qué estábamos hablando? Dame medio segundo porque quiero saludar a Audio Médica. Ay, sí, que es la empresa líder en el mercado. Cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para pérdidas auditivas y una atención personalizada los 365 días del año, 24 horas al día. Y ahora ha creado Upgrade, que es un servicio que consiste en entregar su audífono antiguo en parte de pago. Usted lo lleva, le van a evaluar el audífono y Audio Médica le va a asignar un monto de acuerdo con el estado de funcionamiento que va a equivaler a un descuento en la compra del nuevo audífono. Audio Médica cuenta con nueve sucursales donde va a poder consultar por el nuevo servicio Upgrade, el que le va a entregar seguridad y rapidez en el proceso de compra, acceso a ofertas exclusivas y la posibilidad también de ahorrar en la compra de su nuevo audífono. Audio Médica, la mejor tecnología. Así es, saludamos a nuestro oficiero y volvemos enseguida tal cual. Ven por la mejor versión de tu sonrisa a Implanet durante noviembre. Aprovecha un 60% de descuento en implantes dentales y recibe evaluación gratuita al iniciar tu tratamiento. Con tecnología avanzada y odontología especializada estamos listos para ayudarte a brillar con confianza. Agenda tu cita en implanet.cl, nuestras redes sociales o llamando al 227-590909. Implanet, tu sonrisa es nuestra especialidad. ¿Por qué me dirás? Fíjate, es que te tengo que decir algo precisamente a ti que eres bien viajona. ¿Viejona? Viajona, que viajar. Viajona, que viaja. Yo cada vez que viajo doy las gracias, digo, porque te juro por Dios, en la mañana aterricé y dije, ay, qué maravilla, llego a mi casa, aguantan mis animales, llego a mi país y mi país es una taza de leche. Yo cada vez que vuelvo a Chile digo, la suerte de vivir en este país y la suerte bendita que tengo de salir para afuera y mirar desde afuera el país donde vivo y decir, qué suerte donde vivo. ¿A ti no te pasa? Antes me gustaba más, ahora en nuestro país está desastre. Bueno, ¿por qué lo digo? Es que el desastre está en todo el mundo, está la zorra en todo el mundo, Raquel, pero bueno, lo que me gusta de South Beach, que es lo que me está gustando de Santiago también o de este país, es, tiene que ver directamente con las mujeres, una vez más, y tiene que ver directamente con el comportamiento y me carga la palabra empoderamiento, pero con la actitud y con el carácter que las mujeres están saliendo a la calle y me encanta que aquí lo estén haciendo principalmente tu hija, que fue una de las primeras, que fue muy juzgada en su minuto, creo que hasta el papá la retó, pero me encantó, me encantan las actitudes de las minas que usan, o es transparente que le da lo mismo lo que se pongan debajo, mira. Ah, cuando sea como una abogada puede vestirse así, creo que para la gente. Gracias por corregírmelo. ¿Qué tiene? Me pasó que, no, iban en Española y con Washington estábamos ahí yendo a... ¿Fuiste al italiano de Española Way? ¿Al restaurante italiano? Sí, pues, me encontré con el alcalde nuevo de Los Aniches, ¿Ah, sí? lo haría con el mismo respeto, si vas a una autoridad pública a ser el peito, Juan? Ahora si te encontráis con el alcalde de Maipú, te volvís loco. No, ahí le tiró anillo. No, ahí le tiró anillo. Todo ya lo proclamaban como candidato presidencial, además apareciendo en la encuadrilla. Ganaría como loco. Yo creo que ganaría. Es que el físico lo ayudó mucho. Ya, sigamos, aquí quiero llegar. Estaba en Española Way con Washington, unas cabras, Juan, y eran dos rubias y una negra, que claramente andaban juntas las tres. Cabras veinteañeras, chicas, pendejas, chicas, con unas mini, Juan, de partida, vos te hubieras de corto loco, unas mini, unas piernas, de partida, unas pechugas, poquitas, no tanto, pero con un bikini, ahora se usan los bikinis que tapan solo el pezón y que tienen una cuestión para acá abajo. Imagínate, yo te estoy describiendo una hueá muy homosexual. Sí. Pero te juro, yo las miré, dije, no podía creer estos monumentos de mujeres. Andaban con estos bikinis, como con una cuestión de gasa para arriba, con una mini aquí, pero bueno, en la Yolanda al aire casi. O sea, te juro por Dios. Y unas piernas las cabras, Juan. De dos metros, cuidado con la mesa. Y cabras que no eran tan altas, ojo, no eran como tú, que a ti te salen las piernas de acá igual que el Yonce. Eran cabras, Juan, de un metro sesenta y cinco, tan lindas, me daba tanto gusto ver, ¿sabes lo que más gusto me da? Que nadie las puede tocar, ni mirar filas, ni mirar filas. Nada. Ese es un tema que el otro día conversábamos. ¿Por qué? De repente yo, escuché a alguien que dijo, claro, pero es que ¿cómo no le van a tirar piropos acá y todo si las chiquillas andan con unas miniscortes? ¿Qué tiene que ver? Nada. Por eso, en un país civilizado como es Estados Unidos, la gente se viste como quiere y nadie anda mirando al del lado. Y si la chiquilla quiere andar sin calzones, problema es ella. en cualquier parte del mundo. Claro, pero no te da a ti la autoridad de correrle manos o gritarle algo, ¿cachai? Y eso es lo que tenemos que aprender en Chile. Como que yo llegara, fíjate, porque veo un hombre buen mozo trotando por Vespucio, voy y le agarro y me agarro y me da... no se puede ver, pero bueno, ¿qué más vi? Vi mujeres, mujeres ya mayores de la edad de uno, también con unos vestidos sueltos, sueltos así como esta cuestión, transparentes, sin sostén y las pechugas, ahí, corre que te pillo. Pero qué rico, yo creo que... Me encanta pechugas operadas, obviamente, porque son mujeres que ninguna mujer de los 50 años tiene las pechugas como gotas, preciosas. Es como andar sin sostén es... Comodísimo. Es súper cómodo. Cuando uno tiene poco, cuando tienes mucho, yo creo que molesta un poco. Molesta un poco, necesitas ir... A menos que sea mucho puesto, digamos. Sí, exacto. Pero tú antes no tenías y tú te pusiste algo. Yo así... No, yo... Yo me las subí. Tú te las subí. Te las subiste. Sí, me las subí. Ah, o sea, siempre te digo. Pero cuando hiciste el festival de Iñasta... Pero ¿qué hablas de mis pechugas? Porque son lindas, son lindas, porque después fue mamá, fue mamá y las mujeres con los años les van creciendo las pechugas. Oye, bueno, tú viajaste a Miami y nosotros nos vamos a Turquía. Nos vamos a Turquía. Te vas a Turquía, Jordi. Yo me voy el 26. ¿Cuándo nos vamos más? ¿Cuándo nos vamos más? El 26 de diciembre. Vas a pasar el año nuevo en Turquía. Qué rico. La tierra de los sultanes. Qué maravilla. Te quiero ver de sultán, Jordi. Hoteles cinco estrellas, por favor. Oye, tenemos que promocionar esta porque la otra ya está a los... ¿Ah, se agotó? Sí. Del 5 al 20 de marzo, el viaje a Turquía, ya lo sabe con Masai Travel. Hoteles cinco estrellas, todo incluido, hasta las propinas, guías profesionales, locales, bueno, es impresionante. No necesita ir acompañada porque Masai Travel lo acompaña durante todo el viaje. A ese quería ir yo. Lo mejor de todo es como un país tan religioso. ¿Qué más querís? Sí, pero no quiero ir a trabajar, quiero ir a pasear. ¿Pero vas a ir a Tailandia a pasear? Mira, eso es Cappadocia. Maravilla. Yo no tuve la... Ahí tenés que ir, no te podés perder Cappadocia. Pues se supone que la noche de subirme a los globos por el pie. Oye, espérate, para toda la gente de la colonia o para toda la gente que le guste la buena cocina de Medio Oriente o la cocina mediterránea, lo que tiene es la comida turca, porque tú y yo estoy soñando para el día que lleguemos y puedo comerme un buen plato shizbara. ¿Por qué? Porque la comida árabe, la comida turca, la comida griega, toda esa comida como de por allá, bueno, para mi gusto es la más rica del mundo. ¿Cómo es el shizbara? Oye, pero ya lo saben, desde el 5 al 20 de marzo, viaje a Turquía, un viaje de experiencia en www.masaytravel.cl, ahí encontrará toda la información que necesita. Me encanta. Mandamos un saludo a Mónica, la mamá de Claudio de Turra, qué maravilla. Qué buen viaje. Viste que cambiaron la gigantografía, decía, todos los sueños se cumplen. Exacto. Y antes decía, los viajeros siempre nos encontramos, algo así. Lindo, muy lindo la gigantografía. Y en el sur de Chile también algo hicieron con la frase de Claudio también, el kilómetro cero, ¿cierto? Porque el inicio de la carretera austral había un monolito, horrendo, horrendo, porque yo lo vi, es lo más feo, lo más vergonzoso que tenemos a nivel turismo. De hecho, él lo dice. Y Claudio lo dijo en uno de sus programas, entonces ahora la municipalidad de Puerto Montt, que de hecho ganó Rodrigo Wainwright, tengo entendido, ¿no? Sí. Súper. Ay, le mando un saludo a su señora que me cae en la domínica. ¿Van a hacer un monolito en memoria de Claudio? Pidieron una licitación y es un homenaje a Claudio Iturra porque Claudio lo dejó de una forma mucho más educada que yo, por supuesto, yo no sé decir las cosas, que básicamente el monolito era horroroso. Porque acá parte la carretera austral de ir a ser más rimbombante el tema. Sí, bueno, ahí sí que es maravilloso. Espérate, ya hay otra de Puerto Montt, voy a hablar desde lo positivo. Se pitearon en una estación de trenes históricas pero bueno, no entrarán ahí. Pero tú empiezas la carretera austral y es de una, te juro que es de las cosas más sobrecogedoras que hay de nuestro país, es ver cómo tanta belleza natural. Qué maravilla. Va a ir por un, porque la carretera austral es un camino de una vía, no es una gran carretera. Eso es lo más lindo que tiene. Yo quiero ir a la carretera austral, fíjate, quiero hacerme el recorrido así como a acampar. No más un tipo, aparte que es bueno que te reencontres con tus raíces. Sí, pues obvio. Viviendo tantos años fuera de Chile. Total. Sería bueno. Me encantaría, de verdad me encantaría. pero tu amigo, el de el hotel que tú hiciste en la moneda en la moneda para que me invitaran, Rodrigo Ma, él, tiene una casa rodante que yo a la cabra del hotel cuando me convidaron en Puerto Montt, ¿cómo se llamaba? La amorosa, esa que está... Francisca. La Francisca. Le mandamos un saludo a la Francisca. Que tienen una casa rodante y yo decía, bueno, hagamos tour. Les dije, hagamos tour, los de tal cual, hacemos el... Imagínate hacer un... Nosotros hacer un docu adentro de una casa rodante. Fantástico. Sabía donde tenés que ir a la Patagonia. Eso te encantaría. Por lo que... Tú verías loca. Sí, maravilloso. Oye, un consejo y regresamos, ¿les parece? Volvemos al piro. Bueno, la verdad es que nos damos cuenta a veces que tanto estudiantes como adultos tienen bastantes problemas para entender lo que leen. Por eso hoy día vamos a conversar con la directora de Admisiones del Instituto de Lectura y Comprensión Alfabeta, Consuelo Garín, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, José? Bien, contento de tenerte acá, Consuelo. Gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti por venir y obviamente que nos vayas contando por qué es tan importante esto de que la gente comprenda lo que lee porque lo hemos visto hoy día como decíamos en estudiantes y en adultos y es compleja la situación. Sí, totalmente. Bueno, primero recordar a quienes nos están viendo que nosotros como Alfabetas somos el único instituto en Chile que tiene programas para que personas de todas las edades se conviertan en grandes lectores. Logramos que desarrollen la comprensión lectora, que retengan, mejorar la fluidez en la lectura para que tengan gran desempeño en el colegio, en la universidad, en el trabajo, incluso en la adultez. Trabajamos con la memoria, reforzamos la memoria y bueno, contamos con clases presenciales y online para niños, adultos, de todas las edades en todo Chile. Sí, porque hay personas que leen tan mal. Uf, uf. ¿Por qué cuesta tanto? Y no solo uno lo lleva al plano a los niños, sino que también adultos, profesionales, que tienen que leer hasta dos y tres veces las cosas para poder entenderlas. es que esto inicia en la infancia, ya porque no hay estrategias enfocadas en cada persona. Por ejemplo, los niños, leer textos adecuados a su interés. Muchas veces, bueno, por lo contrario, en realidad terminan leyendo si es que solo en los textos del plan escolar o incluso textos del interés de sus padres. Y este problema llega a la adultez. Nosotros vemos a personas profesionales, personas de todas las edades en realidad que no comprenden adecuadamente lo que leen, sufren, porque leen textos extensos y eso totalmente que frustra el no poder expresarse bien, el no poder comprender, concentrarnos. Entonces, les tenemos una invitación a todos quienes quieren en realidad desarrollarse bien en la lectura. Esto lleva a la memoria, a la concentración. Hay un número que está apareciendo en pantalla. El día de hoy vamos a entregar un 60% de descuento. Eso está leyendo. 60% de descuento a todos quienes ahora nos escriban al WhatsApp al más 569-489-396-11 para que puedan mejorar la lectura que es tan importante. Ahora, cuando uno dice 60% de descuento me imagino que hay cursos de distintos todas las edades, niveles, periodos también, diagnósticos también que afectan en la lectura, el déficit de atención, el trastorno específico del lenguaje, lo que es, bueno, TEA, hay tanto, tanto, Estaba pensando uno que tiene niños chicos mientras antes uno parta con esto es mejor. Si usted tiene niños y quiere de alguna manera ir orientándolo a que refuerce la lectura, alfabeta puede ser una tremenda alternativa. Así que, muchas gracias, refuerzar ahí los números. Claro, sí, acá trabajamos todo lo que son los malos hábitos, la desconcentración, el releer, que tenemos que a veces leer las cosas dos, tres, cuatro veces, el vocalizar, que cuando vamos leyendo nos ponemos ahí a susurrar, a murmurar o leer en la cabeza. Entonces, hay muchas cosas para todos quienes nos contacten al teléfono, pidan una evaluación gratuita, vamos a tener profesionales, José, para poderlos atender, para que puedan medir cómo están leyendo y ver qué estrategias existen para mejorar. Así que, escríbanos al WhatsApp que nuestros profesionales lo están esperando. Consuelo Garín, directora de admisiones del Instituto Alfabeta. Ya lo sabe, están los teléfonos. Gracias Consuelo por haber venido. Gracias por la invitación. Llega un momento en que nosotros las mujeres necesitamos recuperarnos de los desgastes de la edad y también de la maternidad, por qué no decirlo. Hacer una pausa y preocuparnos de nosotras es algo que Clínica Ginestética sabe hacer y muy bien. Clínica Ginestética es el primer centro médico dedicado a ese momento de tu vida. Profesionales especializados te entregarán las herramientas necesarias para aumentar el deseo sexual, manejar los bochornos, la incontinencia urinaria y la sensación de que tu intimidad no era como antes. Un servicio completo e integral con tecnología de vanguardia y excelencia. Puedes encontrar más información en www.ginestetica.cl o en su Instagram arroba clínica.ginestetica. Muy bien. Voy a tomar un poquito de agua. Oye Jordi, ¿sabes qué? me estaba acordando te acordé con uno no sé pues dormía y no había nada no había nada mejor que dormir con las piernas suaves si pues que es que varias veces reventa uno lo pillan sin depilarse muy viejo y pues es complicado es que yo creo que para las chiquillas es vital el tema de andar con las piernas lisitas o no hace una semana hubo un concurso hubo un concurso y tú querías eso o sea ¿te querías depilar? no yo no me depilaría pero encuentro que ¿tú te depilás? no yo no me depilo nada yo me depilo hoy día entero o sea menos brazos y piernas los ciclistas pero estoy empezando a pensar en depilarme los brazos ¿sabes por qué? porque tengo tatuajes entonces de repente como por comodidad pero un poco no hay mal chancho bueno atentos al concurso entonces sí atentos al concurso exacto oye ya bueno este que estábamos hablando quiero retomar algo demasiado importante que tenía que ver con lo que dejamos en el último bloque ah sí perdón la exclusividad la exclusividad ah bueno no era eso es que yo estaba hablando de la maravilla de los tiempos de hoy y de poder celebrar estar vivo para ver los cambios culturales eso sí cuando veo todas estas cabras buenas mozas o estas mujeres viejas de la edad de uno que andan como con mira te morís buena la tenía era una mujer que salió ah sí se lo contaste que salió con era una cuestión súper ancha como eso pero más ancho más jetón completamente transparente la parte de arriba y ella sin sostén ah no eso yo no lo usaría no 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 se le veía no no se le veía la pichuca al aire pero se dejaba entrever que lo que pasa es que la mujer claramente tenía las pechugas lindas oye igual tampoco la voy a andar mostrando así pero para que Chile llegue a eso insinúa pero no muestres Chile llegó a eso hace rato no en una playa yo encabecé este tema con la hija de esta señora que apareció en una revista y que me encantó cuando lo hizo demostrar pero en la playa tú veis chiquillas así en la playa yo lo máximo que he visto el trajeaño con colales pero no gente que camina en moda hoy en moda hoy se permite cosas con mucho más criterio principalmente por respeto a no enjuiciar a la persona por el rol que juzgue en la sociedad por el sexo que tenga o por la minoría sexual o por la conducta sexual que tenga la ropa hoy de partida se la puede poner una mujer el vestido se lo puede poner como lo hizo Kurt Cobain hace 30 años atrás que fue tan escandaloso hoy lo puede hacer cualquier persona y de hecho si tú ves a Brad Pitt a Bad Bunny a ¿cómo se llama el mijito rico este que canta tan lindo? pero gente caminando común y corriente en la playa así como con esos looks como el de tu amigo en Miami que llega con esa tenía sí que hoy a lo que voy yo celebro que hoy tanto en mi país como en Miami que me tocó estar en Films Humana exista esa libertad y exista ese respeto a la gente que ande como se le plazca lógico también eso está bien muy bien que maravilla llegar en tan poco tiempo porque esto esto es de ahora esto es de la generación de tus hijos es de ahora los últimos 8 años 10 años ¿les puedo decir algo? discúlpame Jordi tenemos que irnos el programa se nos fue volando se pasó gracias por esa sintonía que nos acompaña noche a noche besos a la patria mañana un invitado especial si mañana tenemos un invitado especial les va a encantar si prepárense besos a la patria que se recupere pronto Jordi gracias besos Patricia te queremos espero haber estado a la altura cuida al enfermo cuida al enfermo cuida al enfermo nos vemos mañana chau 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 ¡Gracias!